Hola chicos, bienvenidos a mi canal, una semana más. Perdonadme, sé que este vídeo viene un día tarde, pero es la segunda vez que lo grabo y el universo parece que está en mi contra. Pero con suerte esta vez sale todo perfecto. Sí, este es el vídeo que lleváis pidiéndome tantísimo tiempo, que es el vídeo de cómo edito mis fotos de Instagram. Si no me sigues en Instagram, este es mi perfil, te lo dejo por aquí, por si quieres echarle un vistacillo a mis fotos y ver de lo que estoy hablando, porque muchos de vosotros me preguntáis cómo edito mis fotos... Viene el camión de los helados. Vale, los últimos meses de mi vida he estado poniendo mucho empeño en la forma en la que edito mis fotos y practicando muchísimo. Hace unos meses hice un vídeo sobre cómo editaba mis fotos en el móvil, que si os interesa os lo dejaré por aquí. Aquí, aquí, aquí. El vídeo de hoy no va a ser de edición en móvil, va a ser de edición en ordenador, usando el programa Adobe Photoshop Lightroom. Pero ese programa también está disponible para móvil, así que si lo queréis usar en el móvil también podéis, aunque yo me siento más cómodo utilizándolo en ordenador porque hay más funcionalidades y todo eso. En mi perfil de Instagram, si esto os interesa de verdad, tengo un stories destacado que se llama edición, que es donde voy poniendo truquillos y voy poniendo ejemplos de antes y después de fotos que voy editando y todo eso, así que si os interesa, no sé hablar. Así que si os interesa podéis seguirme en Instagram y ahí vais viendo lo que voy poniendo. Entonces, como iba diciendo en el vídeo de hoy, voy a editar con Adobe Photoshop Lightroom. Es un programa que si no estoy acostumbrado a utilizar Adobe puede ser un poco complicadillo, así que si es la primera vez que lo utilizáis os recomiendo que antes de ver este vídeo aprendáis un poco a utilizarlo, a importar fotos, exportar fotos, etc. Para eso os voy a recomendar una página, y esto no es una colaboración, ¿vale? Os voy a recomendar una página que se llama Skillshare, que es una página de curso. Entonces, si queréis aprender de edición básica en Lightroom o avanzada, edición de vídeo, fotografía, diseño, cualquier cosa, en esa página hay un montonazo de cursos y podéis registraros, tenéis los dos primeros meses gratis si utilizáis un link que os voy a dejar aquí debajo, ¿vale? Así que os lo recomiendo mucho, de verdad, si estáis aprendiendo y queréis tomarlo así un poquito en serio. Tengo un calor que me muero, niño. Dicho esto, yo no soy ninguna experta, llevo usando Lightroom cuestión de meses, así que si hay algo que vosotros pensáis que podría hacer mejor, me lo podéis dejar en los comentarios. Cada uno tiene su propio estilo de edición, sé que a todo el mundo nos parecerá perfecto como edito mis fotos, pero bueno, cada uno tiene su percepción de la luz, del color, de la estética y todo, así que cada uno pues edita como le apetece. También me gustaría pediros que si os gusta este vídeo y sabéis de alguien que también le pueda interesar la edición en Lightroom, por favor, compartidlo porque a mí me ayuda un montón y seguro que a ellos también les puede servir para aprender algún truquillo que otro. Rápidamente, dos cositas más antes de empezar. Una es la cámara que utilizo, me preguntáis muchísimo y para hacer mi foto utilizo dos cámaras y ninguna de ellas es la del móvil. Una de ellas es la que estoy usando ahora mismo para grabar, que sería la Canon EOS 650D con el objetivo, porque no es el objetivo que trae, yo uso para mi foto el objetivo Pancake, que es un 24mm 2.8. Aquí debajo tenéis el link de las cámaras, objetivos y todo lo que voy diciendo, ¿vale? También utilizo para fotos muchas veces esta cámara, que es mi cámara de vlogs, es la Canon G7X, ¿vale? Yo esta cámara me la compré exclusivamente para grabar, pero resulta que también hace muy buenas fotos. De hecho, la foto que vamos a editar está hecha con esta cámara, ¿vale? Y lo otro que os quería comentar es que es muy, muy, muy importante que si queréis trabajar las fotos con mucho detalle, mucha calidad y tener mucho rango dinámico sobre el que actuar, os recomiendo que hagáis vuestras fotos en formato RAW. El formato RAW, pues igual que JPG es un formato, RAW es otro formato que recoge mucha más información. Las cámaras de fotos medio buenas tienen la opción de seleccionar si quiero hacer las fotos en JPG, en RAW o en ambos. Y no podéis utilizar formatos RAW en móviles y cosas así que me lo preguntáis mucho. RAW ocupa muchísimo más espacio en la memoria, así que es importante que después eliminéis las fotos que no vayáis a utilizar, pero recoge muchísima más información y ahora os enseñaré un ejemplo de cómo permite sacarle mucha más información, mucha más luz, mucho más color a las fotos. Si por ejemplo os salen demasiado oscuras, pues podéis aclarar las fotos sin cagarlas. La foto que voy a editar la voy a editar desde cero, ¿vale? No la voy a empezar a editar con ningún preset, aunque yo utilizo presets para mis fotos, me he creado muchísimos. Pero bueno, sentidos libres para copiar los ajustes que os voy a enseñar en la foto de ahora, aunque yo os digo que no todas las fotos son iguales, no todos los ajustes funcionan igual en todas las fotos. Dicho esto, os dejo con el vídeo. Espero que si os gusta, por favor, me deis un like y lo compartáis y todo eso. Suscribiros a mi canal si no estáis suscritos y os veo después de la demostración. Vale, la foto que vamos a editar es esta foto, ¿vale? Esta sería la foto original tal y como la hice. Y bueno, aquí tenéis un par de ejemplos de distintas ediciones que he hecho en esa foto anteriormente, ¿vale? Esta foto está hecha con la Canon G7X, ¿vale? Que es la pequeñita. Y muy importante, como he dicho, está hecha en formato RAW. Entonces, para que entendáis, lo que os decía del formato RAW, un ejemplo sería esta foto. Esta foto me habéis preguntado muchísimo por ella porque esta sería la original. Fijaros qué diferencia. Y esto solo he sido capaz de hacerlo por ser una foto en formato RAW. Si os fijáis, solamente subiendo la exposición podemos mejorar muchísimo la foto sin perder demasiado el color. Si esta foto fuese JPG no habría forma de aclararla tanto y sería aquí un amasijo de grises terrible, ¿vale? Entonces eso, para que os hagáis una idea de la diferencia que hay utilizando formato RAW. Entonces yo normalmente como editaría esta foto sería de la siguiente forma y sería simplemente aquí eligiendo uno de mis filtros predeterminados, ¿vale? Uno de mis presets. Estos presets son presets que yo he creado cuando he editado una foto y me ha gustado mucho el resultado. He guardado esos ajustes para poder reutilizarlos. Entonces, por ejemplo, yo iría aquí por encima de todo y como veis en el navegador podéis ver cómo se ve, ¿vale? Podéis ver una previsualización de ese preset. Podría, por ejemplo, elegir este y decir, pues mira, lo quiero un poco menos azul, un poco más amarillo, subirle la temperatura, subirle la exposición según yo hubiese apropiado y así ir editando la foto a mi gusto. En este caso no voy a hacerlo así, sino que os voy a enseñar desde cero cómo editaría la foto para que veáis cómo me gusta a mí manejar los ajustes, ¿vale? Lo primero que haría en este caso sería claramente subir la exposición porque ya veis que está bastante bajita y la subiría más o menos una cosita así por ahora. También le cambiaría la temperatura porque la veo demasiado amarillenta y me gusta encontrar ahí el balance entre amarillo y azul. Entonces vamos a bajar la temperatura. El matiz sería para cambiar entre verde y rosa y voy a encontrar un término medio más o menos ahí. El contraste lo suelo subir en esta foto, por ejemplo, si veo que le hace bastante falta, así que se lo voy a subir. Las altas luces siempre las bajo, si no del todo, casi, porque me gusta recuperar los detalles en las zonas claritas, ¿vale? Ya sabéis que a mí las fotos me gustan con muchos detallitos, entonces le bajo las luces. Y las sombras, por el contrario, se las voy a subir para recuperar ese detalle también en las sombras. En este caso lo vamos a subir bastante y para compensar le voy a subir un poquito más el contraste. De igual forma los blancos también cambian bastante la foto. En este caso yo diría que lo voy a dejar más o menos así. Y los negros también se los suelo subir un poquito. En este caso una cosa así, sin pasarme demasiado. Como veis la zona de arriba de la foto está bastante quemada, pero eso lo arreglaré después, una vez ya haya terminado de editar la foto, ¿vale? La claridad también la subo siempre bastante. La voy a subir más o menos ahí. Porque una cosa que me gusta hacer al mismo tiempo, porque también cambia la foto, es cambiar la curva. En este caso la RGB y tengo una predeterminada, que sería esta, que como veis cambia un poquito las luces y las sombras. Fijaros la diferencia, este sería el antes y este el después, ¿vale? Con respecto al color me gusta subir la intensidad y a veces es necesario bajar la saturación, ¿vale? Para compensar esa subida de intensidad. De hecho le voy a subir un poquito más la intensidad y bajarle un pelín más la saturación. Otra cosita que me gusta editar en la curva de tonos sería el rojo y el azul, ¿vale? En el rojo me gusta subirle lo que son tonos más oscuros. ¿Veis la diferencia? Se vuelve más rojo o se vuelve más azules. Bueno, más verdes, los tonos oscuros. En este caso me gusta subirle un poquito los tonos oscuros y los tonos medios. Y luego me voy a ir a la curva azul y le voy a bajar un poquito los oscuros. También para potenciar los tonos así más amarillos del atardecer, ¿vale? Y por ahora la voy a dejar así porque los colores los vamos a seguir tocando con otra herramienta que sería el HSL, ¿vale? El HSL es para cambiar la saturación, el tono y la luminancia, como veis, de cada color por su cuenta, ¿vale? Entonces en este caso lo vamos a ir haciendo por color, empezando con el rojo. Al rojo me gusta moverlo un poquito hacia el rosa. Le voy a bajar un poquito la saturación y lo voy a hacer más oscuro, ¿vale? Al naranja también le voy a cambiar el tono y lo voy a pasar del amarillo un poco más al rojizo. ¿Veis la diferencia? Este sería en amarillo y este sería en rojo. Y entonces se lo voy a bajar un poquito. Le voy a subir un poquito la saturación. Y lo voy a oscurecer un poco también para oscurecer lo que es la piel y los edificios. Igualmente los amarillos también me gusta moverlos hacia el naranja más que hacia el verde, ¿vale? Veis la parte de arriba de los edificios. Lo muevo un poquito hacia el naranja. Le suelo quitar mucha saturación a los amarillos porque no me gusta cómo quedan. En este caso como la foto es del atardecer sí que quiero que tenga un poquito de amarillo. Así que no le voy a quitar demasiado, solo un poco. Y en este caso lo voy a oscurecer para conseguir un poquito de detalle en la parte amarilla que sería esta parte de arriba, ¿vale? Y así suelo ir tono por tono cambiando. En este caso verdes no hay demasiado así que no haría falta. Pero los verdes los suelo bajar. Tampoco hay agua marina pero sí que hay azul. El azul también me gusta mucho cambiarlo. Fijaros qué diferencia cuando pasa de verde a azul. Y me gusta ponerlo un pelín hacia el verde pero también depende de la foto. En este caso creo que no lo voy a bajar demasiado, lo voy a dejar más o menos así. Sí que le voy a subir la saturación que me gusta que los azules se vean saturados sin pasarme, eso sí. Y lo voy a oscurecer un poquito, sobre todo porque me gusta que se vea bien la chaqueta. Y el púrpura y el magenta no suelo tocarlos demasiado porque sí que pueden fastidiar un poco la foto a veces. Entonces los voy a dejar tal cual. La división de tonos que sería el siguiente paso nunca la suelo tocar así que no me voy a meter ahí tampoco. Detalle, sí que suelo darle un poquito de enfoque y le voy a dar más o menos por aquí un 50 y algo lo que le suelo dar. También hay otra herramienta útil aquí en plan reducción de ruido y eso pero en esta foto no lo veo necesario así que no la voy a utilizar. Y pasamos a corrección de lentes que es una de las cosas más importantes que utilizo yo en mis fotos siempre, siempre, siempre. Que sería la distorsión. Lo primero que haría sería seleccionar restringir recorte y aquí distorsionar la foto. Voy a seleccionar esto para que veáis cómo funciona. Esto es lo que hace la foto cuando utilizamos la herramienta de extorsión, ¿vale? Como veis si me paso demasiado se nota mucho aquí en los edificios. Si tenéis alguna línea recta cerca de los bordes de la foto se nota mucho. Y si estáis muy cerca de la cámara no os podéis pasar porque distorsiona más la zona cerca de los bordes. Entonces por ejemplo puede pasar que si mi pie estuviese más cerca del extremo se me vería un pie gigante, ¿vale? Y algo que luego habría que arreglar con Photoshop y tal. Con lo cual prefiero no pasarme. Vamos a restringir recorte y voy a bajarla un poquito que no se vea demasiado los edificios. Voy a comprobar que el recorte esté bien, no me haya quitado demasiado de la foto. Vamos a dejarlo así. Lo siguiente que haría sería transformar. Normalmente me gusta transformar un poquito vertical. Mira, esto es lo que hace la transformación vertical, ¿vale? Y lo haría para compensar la perspectiva. O sea, al hacer la foto muy desde arriba se acortan las piernas. Entonces la voy a utilizar solo un poquito para compensar y que la proporción de mi cuerpo sea la normal, ¿vale? Y no se me vean las piernas más cortas de lo normal. También se puede hacer en horizontal. En este caso no es necesario, así que lo vamos a poner al cero. Y también me gusta utilizar esta herramienta para rotar, aunque hay otra. Para utilizar la línea al horizonte a mí me gusta utilizar esta para hacerlo con más detalle. Si os gusta darle granulado le podéis dar un poquito de granulada a la foto. Yo no lo utilizo. Y ya por último sería la calibración de cámara. Ahora, aquí siempre suelo utilizar más o menos lo mismo, que sería subir un poquito el primario rojo hacia el naranja y darle un poquito de saturación. Esto sí que es verdad que si os gusta hacerlo es casi mejor hacerlo al principio. No como yo que lo he hecho al final, porque ahora me va a tocar retocar cosas. Pero bueno, como se me ha olvidado, pues lo hago ahora. El verde me gusta subirlo un poco hacia el azul para que no se vea demasiado amarillenta la foto. Fijaros la diferencia de los amarillos, ¿vale? Y el azul le voy a bajar un poco el tono hacia el verdoso. También sin pasarme. Pero fijaros que es diferente bajar los primarios a bajar solo el tono azul. El efecto en la foto es diferente. Y bueno, ahí voy ajustando hasta que consigo más o menos el efecto que a mí me gusta. Y ya, así que me vuelvo al HSL y vuelvo a retocar un poco los tonos que veo que están demasiado exagerados. Por ejemplo, el naranja lo veo demasiado oscuro, así que le voy a subir la luminancia al naranja. El amarillo le voy a bajar la luminancia, pero le voy a bajar también la saturación, que lo veo demasiado saturado. Y así más o menos, yo creo que me gusta cómo está de color y eso sería todo. Y ya voy a pasar a hacer lo último que os comentaba antes, que sería retocar zona específica. En este caso, por ejemplo, voy a utilizar esta herramienta, que es el filtro graduado, que lo que hace es crear un degradado, ¿vale? Entonces, para que lo veáis bien, os voy a enseñar qué pasa si bajo la exposición. Eso sería el degradado. También la puedo subir. En este caso, lo que voy a hacer es subirla un poquito, para que no se vea demasiado oscura esa esquina. Y hacer la foto en general más clara. Además, lo voy a poner todo a cero. Y aquí podéis ver, encenderlo y apagarlo y ver la diferencia, ¿vale? Veis que se aclara un poquito la esquina. Y ahora cogería y crearía un filtro nuevo. En este caso, va a ser el mismo. En la parte de arriba, que está demasiado clara, me gustaría oscurecerla un poquito. Y vamos a bajar la exposición. ¿Veis lo que ocurre? La voy a bajar hasta donde yo vea más o menos apropiado, que sería una cosa así. Aquí le podemos dar contraste. Le voy a bajar las altas luces. Le voy a subir la sombra. También le puedo cambiar los blancos, pero esto sí es más peligroso, porque veis que el cielo se vuelve gris y no queremos conseguir eso. Entonces, como no quiero tocar demasiado el cielo y solo quiero hacer estos edificios sin tocar el cielo, lo que voy a utilizar es la herramienta pincel, ¿vale? Voy a aplicar un nuevo filtro simplemente pintando en la zona que quiero retocar, ¿vale? Vamos a tocar aquí esta zona. Sería seleccionar todo esto que está en rojo, ¿vale? En este caso puedo cambiar un poco, desvanecer un poco más el borde para que no sea demasiado fuerte. Y vamos a aumentar el tamaño del pincel para que no se note demasiado el corte. Y una vez ya tengo eso, deselecciono esto. Ponemos todo a cero otra vez. Y ya paso aquí a cambiar según yo vea necesario. ¿Veis lo que ocurre? No puedo pasarme porque se ve el corte. Pero sí que puedo bajarla un poquito. Bajarla un poquito a las altas luces incluso. Y si os fijáis aquí puedo apagarlo y veis la diferencia, ¿vale? Sé que es una cosa muy sutil, pero bueno, son detalles que a mí me gusta retocar y os los enseño para que aprendáis vosotros también a hacerlo si os interesa. Y ya por último, así un poco como muestra, el último filtro que a mí me gusta utilizar es el radial, que lo que hace es crear un pequeño óvalo, ¿vale? Donde nosotros queramos. En este caso voy a elegir mi cara y vamos a invertir la máscara porque selecciona el resto, ¿vale? Entonces lo vamos a invertir. Y en este caso lo que quiero es aclarar mi cara porque la veía demasiado oscura, ¿vale? La veía demasiado en sombra, entonces la voy a subir un pelín sin pasarme. Y así sería como ha quedado la foto. Y aquí podéis verla una al lado de la otra, la diferencia, ¿vale? Una vez ya he conseguido esta foto como a mí me gusta, si me gustan mucho los ajustes, puedo guardarlos, ¿vale? Puedo hacer clic aquí y guardarlos como un preset nuevo. En este caso no lo voy a hacer porque veis que ya tengo uno este que es muy parecido. Así que no voy a guardar este preset como uno nuevo, pero sí puedo copiar los ajustes y pegarlos a otra foto del mismo día. Esta, si la restauramos o ajuste original, sería así. Y puedo pegarle los mismos ajustes de ese día. Y ya, como yo vaya viendo, retocarla. Y por ejemplo, encurecer esta parte de la foto. Aclarar lo que es mi piel, que la veo muy oscura. Y bueno, retocar más o menos lo que yo vea, pero son tonos muy parecidos a los de la otra foto, que es lo que yo buscaba. Una vez hecho esto, ya lo que hago es seleccionar la foto que quiero exportar y la exporto a donde yo quiera, ¿vale? Bueno chicos, pues así es como edito mis fotos de Instagram. Ya veis que es todo cuestión de ir toqueteando y encontrando el término medio que a nosotros nos guste. A mí me gusta mucho ir para adelante, para atrás, venga cambias cosas, venga vuelta, vuelta a cambiarlas otra vez. Y me tiro ocho años editando las fotos, pero porque soy muy perfeccionista. Pero una vez ya tenéis hechos vuestros presets y todo eso, en realidad no se tarda tanto. Simplemente elegir un preset y ajustar así un par de cositas rápido. Tampoco hay que ser tan perfeccionista, que yo soy un poco rara. Y como he dicho antes, es cuestión de gustos. Cada uno tiene su forma de editar. Así que yo recomiendo que experimentéis un poco hasta que encontréis la vuestra y encontréis pues estética en la que os sintáis cómodos. Si os gustaría que hiciese un vídeo específico sobre fotografía y truquillos que utilizo para hacer mis fotos de Instagram, podéis decírmelo aquí en los comentarios. O sea, algo más de lo que os gustaría que hablase en vídeos. Y nada, si no lo hacéis ya, seguidme en Instagram, suscribidme a mi canal, dadme un like y todas esas cosas. Os mando un beso súper 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 gordo y nos vemos el domingo que viene en otro vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!